Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Si quieres tener de la mesa calidad De león los embutidos no pueden faltar Los vinos que también tienen dominación Resultan deliciosos en la degustación Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar El sabor de la cecina, el sabor del albarín La riqueza de esta tierra y el carácter del mastín Con tanto venta de sol y biodiversidad No salen astronautas de la universidad Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Ahora que por fin nos podemos abrazar Que al maldito COVID queremos olvidar A los deportistas nos queremos desear Que los aficionados nos vamos a animar Alemán, 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 vamos a luchar Que alegría nos daría la Copa Soban Cultural, cultural, vamos a ganar El fútbol y el baloncesto vuelven a Navidad Se puede pedir para el año que vendrá Más clines y astronautas y ya Dios proveerá Prestemos atención y nos puede enfadar Al duelo y a la honra que no debemos olvidar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar ¡Aplausos! 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 Gracias.